...este tema que se llama veo. Si Germán Julio me dice que está todo bien, levanta el dedito gordo, dice que está todo bien. Es un gusto para mí saludar a mi amigo Sergio Sahuano. Sergio, buen día. Buenos días, Juan, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Sergio, al final, ¿vas a ser candidato a concejal? Así es, ya hemos trabajado, hemos juntado todo lo que se necesita para la presentación de lista. Ya la lista está casi presentada, la tenemos media paradita porque, bueno, hay que esperar hasta el día sábado para ver cómo se va todo. Los avales ya están todos presentados, hoy casualmente tengo una reunión ahora en la intendencia de acá de José C. Paz, que estaríamos con el espacio que es de Mario Isi. Estaríamos ya cerrando todo y, bueno, la confirmación de Mario, que gracias a Dios lo pude conocer el día viernes, estar con él, contándole, acordándose de Capitán Sarmiento. Sabemos que se acuerda por Oscar Stoy, por el intendente. No conoce mucho, pero, bueno, conoce la historia de Capitán Sarmiento. Y, bueno, estar charlando, hablar con él, un hombre muy abierto. Lo dijo en la carpa que estuvimos con él y lo dijo en el escenario, que los quedemos tranquilos, que todos vamos a tener lista. Mario Isi sabemos que ese va a ser conjuntamente con Rondazos, que van a ir por el Partido Justicialista, que son los que hoy están ocupando el espacio que ocupaba Cristina hace un tiempo atrás. Es decir que en el ámbito local habrá paso, habrá internas, como se llamaban antes, entre Novello y vos. Hasta ahora sí, está todo como que va a haber hasta hoy. ¿Por qué hasta hoy? ¿Y por qué esto se cierra todo el sábado, Juan? Todos los que anduvimos hace años, que andamos dando vueltas a la Junta Electoral, los lugares que entran y salen las listas, hasta el sábado a las... poner domingo, madrugada, una de la mañana, no se sabe quién va, quién se queda, quién está. No sabés nada porque vos calculás que yo venía jugando con una línea que era la de Rodríguez A y a poquito tiempo hacía una alianza con lo que es el espacio que abrió Cristina y bueno, se bajan todas las listas para acompañar a Cristina y uno que quiere jugar a veces como la idea que tenía yo y que tenemos varios para decir una vez por todas poder jugar, no podés jugar. Entonces hoy tenés que esperar hasta el día sábado, domingo, madrugada, para estar seguro y confirmar seguro que estás jugando la lista. ¿Puede haber o hubo algún acercamiento con Novello, con su gente, como para tratar de no ir a las PASO y hacer solo una lista? Por ahora no tenemos... porque nosotros tenemos que trabajar según las órdenes que te dan. Yo no he tenido ninguna charla, nada, no lo conozco a Novello, el espacio de él, el espacio que va a randazo y bueno, hasta ahora no tenemos nada, no sé. Capitán Sarmento va a tener interna, hasta ahora tiene interna, si sigue las cosas como están. El sábado se define todo. El sábado, a partir de la una de la... de domingo, madrugada, yo pienso que ya está todo definido. Después de ahí hay que esperar dos o tres días más que cuando te empiezan a mirar las listas, yo gracias a Dios hemos presentado todo, todo bien, todo bien hecho. Quiero agradecer a todas las personas que por ahí me dieron la mano para juntar a Vale, que juntamos casi 300 a Vale en total, porque yo presenté por una línea, por un lado, y después presenté por el otro, presentamos por el frente, que yo había presentado por la línea de Rodríguez A. Así que quiero agradecer a toda esa gente que lo firmó, pero lo firmaron cara a cara, no es que por ahí agarró una lapicera y tenés documentos de antes y lo firmaron. No, estos fueron cara a cara con la gente, y bueno, y esperar el apoyo y el día que estés ya listo para salir a la cancha. Sergio, si no me querés decir en el orden que te van a acompañar, bueno, no me lo digas, pero más o menos algunas personas, ¿nos podés contar quién te va a acompañar en la lista? Mirá, no lo iba a decir, pero te lo doy a vos por la amistad que tenemos, pero yo por ahí no quiero decirlo mucho, porque estamos en cierre, ¿viste? Como vos decís por ahí, capaz que... Bajar no creo que se baje ninguno, te puedo tirar los tres primeros, y bueno, después te digo lo que es el consejero escolar. En primer lugar iría yo en la lista, segundo iría Cuello, Milagros Cuello, que fue una persona que estuvo dentro del PRO y que fue la que tuvo el buen oso barrio para salir a decir que todo lo que habían presentado en el pueblo que era toda mentira y que ella se sentía defraudada. Bueno, hoy tenemos la suerte de tenerla dentro de un espacio que es el PJ. Y tercero, Diego Sigel. Bueno, y primer consejero escolar, Silvina Palavecino. Son personas, yo te digo la verdad, y lo decía hace un rato acá, la lista que yo he formado desde el primero al último, no tenés abogados, no tenés contadores, no tenés profesionales. Yo pienso que el profesionalismo va a estar en trabajar para la gente y conocer las necesidades. Llevar gente en la lista que sabe las necesidades de cada uno. Porque cuando vos llevas gente, como la que está pasando hoy, lo que menos le interesa son los barrios, los humildes, la gente que necesita, porque están esperando en la puerta de la municipalidad que vayan a pedirle lo que necesitan. Yo pienso que si vos fuiste a la casa para llevarle una boleta y sabés la necesidad que por ahí tiene la gente, tenés que estar continuamente al lado de la gente, en la casa, no que la gente salga de la casa para ir allá. Entonces, llevar gente que por ahí conoce las necesidades de la gente, que está dentro de todo, es lo mejor que hay porque saben de la manera que van a tener que trabajar. Humilaros es profesional, ella es docente. Es profesional, pero bueno, pero una luchadora es una mujer que ha caminado todo el pueblo. Y sabe bien las necesidades que tiene. Y no llegó a estar dentro de la banca, por eso te digo que yo pienso que si hubiese llegado y estaría, estaría caminando con la gente en los barrios, porque yo charlo mucho con ellos. Y te cuenta muchísimas cosas de lo que pasa dentro del pueblo y lo que ha pasado cuando ellos caminaron las calles, la gente, las cosas que le ha pedido, las necesidades, y a veces llegar a confirmarle y decirle que sí, después no aparecer nunca más. Para un militante que milita, que milita de verdad, es duro. Porque vos primero te sentás para poder conseguir el voto y después te olvidás de la gente. Sergio, ¿vas a hacer alguna presentación de lista cuando esté todo confirmado? Sí, sí, sí. Va a hacer la presentación ahora, después del lunes. Yo pienso que después lo veremos ahí. Y bueno, y tratar de poder llevar y poder... La gente, la verdad, que me está acompañando en la lista son todas gente de primera, Juan. Gente de primera, gente de trabajo, gente de conocimiento. Gente de abajo, gente que conoce todo lo que es una necesidad, de lo que puede ser una necesidad y poder trabajar dentro del consejo. Que no es nada difícil trabajar dentro del consejo liberante. Lo que pasa es que a veces la hacen difícil. Hay muchísimas cosas que se tienen que... Que podés hacerla, no tenés que echarle las culpas a... A gente que por ahí no... No, no... Viste lo tenemos a Paulito, ¿viste lo que es? Contento porque ganó el Campeonato Boca. Por eso es gente que por ahí... La verdad que la necesidad es importante. ¿No tenés fecha todavía de cuándo se va a hacer la presentación de la lista? No, por ahora no tenemos la fecha, pero estaremos... Ya te digo de presentándola cuando ya esté todo definido de lo que va a ser. Así que, bueno. ¿Hay que hacer un local, Sergio? ¿Hay que alquilar algún local, algo? Sí, sí. Yo pienso que va a estar todo para cuando... Cuando tengamos directamente todo ya confirmado de lo que va a ser. Tener todo. Ahí sí, ya vamos a tener que salir a alquilar y salir a trabajar casa por casa y tener un apoyo tan importante como de mucha gente que realmente quiere que uno esté, que hace años que uno viene peleando y quiere que uno esté hoy al frente de una lista. Sergio, vos estás una pila de años que estás en política. Va a ser la primera vez que te vas a medir, ¿no? Porque... Eso es lo que yo digo. A mí no soy un tipo... Nosotros íbamos a jugar, íbamos a jugar con un equipo muy bueno y vamos a... Si sacamos lo que sacamos, lo vamos a sacar. Yo no me voy a retirar de la política si mañana pierdo o si pase lo que pase, yo voy a seguir dentro de la política. Y es una muy buena medición porque he laburado muchísimo, Juan, y vos lo sabés, para muchos. Que a mí lo que más me duele a veces cuando termina... Que vos terminás el día de la elección, el festival, el abrazo, el beso y después se olvidan de lo que fueron... De la gente que trabajó. Que es lo más... Y después... Suele pasar eso. Pasa en todo. Te digo, a mí me ha pasado, pero montones de veces. Montones de veces. Yo vengo años acompañando y ayudando a gente. Ayudando a gente, perdón, a llegar a los lugares. Mucho, poco, lo que vos me digas, pero bueno, tratar de llegar a los lugares. Cómo serán, como concejales, como intendentes. La verdad que por ahí te duele mucho porque llegan y después se olvidan de cómo son las cosas, cómo lo acompañaste desde el primer día. Y bueno, eso es lo que por ahí a veces te duele mucho. Porque muchos piden y después se olvidan de la devolución, decís. Claro, decís. Pero a veces no es que se olviden de uno. Se olvidan de la gente. Lo más... Que se olvidan de la gente. Se olvidan de la gente. Se olvidan de las instituciones. Se olvidan de todo. Porque toda persona que hoy tiene un sueldo... Hay muchos que ayudan y dicen que ayudan por abajo. El que vos lo ves que ayuda y que da una mano, vos decís, sí, está trabajando dentro de lo que es el consejo, ayudando a las instituciones. Pero hay muchos que dicen, ayudamos y no ayudamos. Se hacen casas, se recompran autos. Con lo que ganan de un consejo liberante y se olvidan. Por no decir otra cosa, en la gente. Es como que llegan a... Están pensando, voy a ser concejal para comprarme un auto. Yo gracias a Dios esa idea no la tengo ni loco. Y yo pienso que la gente... Lo que yo voy a salir a decir, lo voy a salir a decir públicamente y los lugares que esté. Y si no saben dónde vivo y dónde trabajo. Que me vayan a buscar ahí. Y si yo llevo a defraudar a la gente, yo abandono la política. Como nunca. ¿Tenés en vista algún local, Sergio? Locales hay en vista. Lo que pasa es que hasta ahora, viste, vos no podés tampoco... Como yo te digo, tenés que esperar desde el lunes, martes o miércoles. La campaña fuerte se larga el 13 de julio, me parece. 14. 14 de julio. Y yo pienso que lo más importante, Juan, lo más importante es estar cerca de la gente. Hoy abrir un local, salir a mentir, a hacer muchas cosas que la gente por ahí ya está cansada. La gente está cansada de los políticos. Así que le digo a la gente que no salgan a mentir. Que hoy no prometan porque no pueden hacer nada. Que no digan, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, no. Porque no lo van a poder... No lo van a hacer. Acá tenemos un ejecutivo, el intendente el que manda, el intendente el que tiene que estar. Y si tenemos la suerte de por ahí, de llegar a ganar, cometer un concejal, vamos a estar... Lo primero que vamos a hacer es hablar con el ejecutivo o trabajar en conjunto. No pelearme porque... Vos sabés lo que es el Consejo Liberante. Yo lo presento y porque no sos de... Del palo no te lo doy. O lo presenta el intendente y porque no quieren sacar... Que el intendente saque un rédito político no se lo dan. No les interesa lo que por ahí la gente necesita. Hay cosas que mandan a comisión, lo pasan sobre tabla que... Quedate hasta las 2 o 3 de la mañana a debatir el problema. Hasta la hora que sea si te pagan. Te pagan. Quedate hasta la hora que sea a debatir. Que tenés que guardarlo meses y meses en comisión para después poderlo sacar. Quedate hasta la... No sé, si tenés que estar... Los diputados a veces no están hasta qué hora. Hasta el otro día. Hasta el otro día. Y acá son cuatro proyectos que... Hacen cuatro proyectos, dura la sección menos que lo que tardaba de llegar de tu casa al Consejo Liberante. Todo porque lo presenta el intendente o porque lo presenta el otro. Y eso es lo que hay que cambiar en Sarmiento. Y que la gente tiene que ponerse firme. Salir a caminar las calles porque todo... En vez de... Como concejal. En vez de venir a un medio a decir o estoy, tiene las calles ya pedazos. No habla con el intendente. Sentate y decirle ¿Por qué el intendente no vamos y arreglamos las calles? En vez de venir a un medio a criticar porque viven criticando. Sirven para criticar. Para que la gente diga Ah, viste, ahí está esa persona la que trabaja. No, no trabaja. Es lo más fácil que hay venir sentarse acá y criticar. Pero hay que salir a laburar y salir a pelearlo. Tenemos dos concejales de Cambiemos que podrían haber hecho muchísimas cosas en Capitán Sarmiento. Muchísimas. Tienen un director de vialidad a manos de ellos y tienen el gobierno nacional y provincial. Sí, bueno, armate algo paralelo y traelo, bajalo. Pero no, lo más fácil es venir a criticar venir a criticar al intendente porque las calles, si ellos quieren yo digo te digo más o menos lo que hizo la Tana de Palma en Arrecife. Estaba enfrentada con Bolinaga, Bolinaga, intendente la Tana bajó todo y vialidad nacional hizo 175 cuadros de ripio. No le importó que el intendente le diga entonces si ellos quieren trabajar y hacer cosas las pueden hacer. Lo que pasa es que lo más fácil que hay es pegarle al intendente desgastarlo y hacerle creer a la gente que vos tenés un pozo en la puerta de tu casa y vos a quién puteás. Puteás el que está. Pero si hay gente que por ahí puede solucionar da una mano al vecino si el vecino va a ver que vos lo hiciste. Pero no, acá lo que buscan es no trabajar pegarle al intendente para destrozarlo para que la gente se la agarre contra el intendente y no colaborar porque no colaboraron en nada. Lo único que colaboraron en algo que decían que era del intendente a la larga el intendente se la gana y lo tienen que hacer que fue el pedacito que quedaba de pavimento el camino sin comparación a la ruta 8. ¿Cuántas veces vinieron a decir acá que el intendente se había robado la plata de ese pedacito? Porque lo dicen no te lo dicen capaz que se robó la plata pero te lo tiran como que se quedó con el pedacito ese porque vos después lo escuchás a la gente y a mí me lo ha dicho la gente que el intendente se había llevado la plata de no sé de 20 metros de pavimento y después salió que la tienen que hacer ellos y lo tienen que hacer entonces buscan todo eso todo para pegar y no trabajar yo pienso que tienen que laburar tienen que laburar porque prometieron y prometieron mucho salgan a trabajar la gente tiene necesidades tiene muchas necesidades yo el otro día escuché que se alababan porque trajeron 70 emprendimientos 7 emprendimientos yo traje más de 150 emprendimientos sin ser nadie hice más de 500 monotributos sin tener ser un empleado normal de ANSES y bueno y ellos tienen que hacerlo y ahora no lo hacen trajeron 7 en un año y medio entonces y todavía se sacan fotos con la gente cuando con la persona cuando se lo da como humillándola esas cosas tienen que hacerlo porque lo pueden hacer que no le mientan al pueblo que no lo pueden hacer tienen un director nacional tienen provincia y tienen un acción no lo hacen porque no quieren laburar Sergio cuando esté todo confirmado la semana que viene hacemos otra notita ¿querés? dale yo pienso que sí que la semana que viene ya el martes o miércoles va a estar todo ya todo terminado no te podés adelantar porque todavía nosotros tenemos presentada la lista presentados los avales y bueno pero después ya sabemos que el día sábado a las 12 de la noche se sabe quien queda podés estar en primer lugar a diputado y te pueden bajar al décimo podés estar primer concejal y te pueden decir la lista no va es muy difícil esto para los que hace años que andamos yo pienso que hasta hasta que no no esté bien abierto bien cerrado todo lo que va a ser el partido justicialista y bueno y decirle a la gente que vamos a llevar la lista del partido justicialista que hasta este momento estaba el intendente y bueno a irse con el frente que forma Cristina el partido justicialista queda repartido en Capitán Sarmiento va a ser entre la lista de novelos y la que vamos a presentar nosotros con Mario Isis ahora se me ocurre una pregunta y como queda el consejo del partido justicialista local ahora consejo justicialista local bueno ya le han llegado según Randazzo está pidiendo que lo abandonen que salgan los que se van que tienen que abandonar el partido pero yo pienso que eso se va a definir después de las elecciones no va a haber algo antes se va a definir después de las PASO yo pienso que ya van a pedir para las elecciones generales ya van a pedir que los partidos queden en manos de los justicialistas que están jugando con los justicialistas claro los que participan dentro de la fila de justicialismo vos fijate que casi el 90% de los intendentes justicialistas se fueron todos con Cristina va a quedar muchos partidos justicialistas de distritos muy grandes como La Matanza Don Mazamora todos los lugares grandes van a quedar los caudillos que deben ser los intendentes van a quedar sin el partido porque Randazzo hoy se lo está pidiendo claro y si no a Randazzo se lo va a pedir Mario Isis si o si Sergio muchas gracias por tu tiempo no gracias a vos la semana que viene hacemos otra nota dale gracias gracias gracias